Jaspers City Ahí se acerca Jaspers City Sigue acercándose, ya comienza a entrar Y ya cuadran todos Esperamos por la salida, aquí en la segunda Programa para el pool tremendo el de hoy Esperamos por la salida Y en todos en sus posiciones Seguimos esperando Y en todos en sus aulas Parece que Microwave George El que está retrasando la salida Y en movimiento este Definitivamente se trata de Microwave George El que retrasa la salida Pero sigue en su jaula Parece estar bien Ahora Seguimos en espera De esta segunda prueba Seguimos esperando Se retrasa la salida Cuatro minutos tiene de retraso ya Esta la segunda del cartel Con las tres con dieciséis minutos Y ya abren la compuerta Así están en carrera Salió último Tratado por fe Mientras tanto Los primeros cien metros Afuera la delantera Warrior Quality Los primeros doscientos metros Despega el pescuezo Adentro para el segundo Good Morning Dad A la cabeza Nada más Para la tercera posición Homérico A un cuerpo En la cuarta posición Están luchando ahora Tratado por fe Y concierto acústico Van ahora al poste De los quinientos metros Warrior Quality Un cuerpo en la delantera Homérico Para el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Luchan tratado por fe Y concierto acústico Entrando en la recta final Warrior Quality Un cuerpo en la delantera Homérico Ataca la parte de adentro Microwave George Viene con mucha fuerza A la parte de afuera Está pasando a la delantera Microwave George Ganó por cuerpo y medio Para el segundo Cerradamente hay Warrior Quality Sobre concierto acústico El resto atrás Con Jasper City En el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!